Bueno, veíamos que también, yo les contaba que Mechita tiene información que estuvo investigando cómo se tomó Canal 13, la producción de pareja perfecta, para ser más exactos, este Twitter de Pamela Díaz en donde emplaza a la producción del reality, al equipo del reality, al decir, ¿cómo pueden seguir pidiendo que la people, mi people, vote por mí cuando yo hace tres semanas que no estoy encerrada? ¿Cómo cayó esto, Mechita? A ver, cayó bastante mal, de hecho, la misma producción de Canal 13 le contestó ese Twitter por interno a Pamela Díaz, donde se les analó, que en el fondo ellos no están engañando al público, que si no, de alguna manera la gente que sigue mandando mensaje, entra a un sorteo y que finalmente las personas igual ganan, por lo tanto, no fue bien visto por Canal 13. ¿Puedo decir algo al respecto de eso? A mí me da la sensación de que si hay un engaño, a la gente se la está llamando a votar para que Pamela Díaz se quede cuando ella ya salió. Yo entiendo que toda la gente participa en un sorteo. ¿Por qué la producción de pareja perfecta no dice, manda un mensaje de texto para entrar a un sorteo, porque finalmente lo que hace es que uno tenga el impulso de querer que tu favorito se quede? A mí me parece que esto, aquí y en la quebrada del ají, es publicidad engañosa. Y me encanta que la fiera, que es una persona que está en el centro del huracán, haya destapado la olla. Fiera, por favor, no retrocedas en esto porque esto es extremadamente importante. Y si retrocedes, vas a dejar de ser la fiera. Bueno, pero la gente sabe perfectamente lo que está haciendo y lo que está viendo un programa donde saben que... La gente no sabe perfectamente. La gente, cuando la gente está viendo el reality y en la mañana está viendo los programas, como se muestra que están buscando a Pamela Díaz que ya salió al reality y aún así quieren participar y ser partidos del reality. No tienen nada malo. Pero yo entiendo la actitud del José de que si yo sigo votando porque se quede Pamela Díaz y Pamela Díaz ya salió hace dos semanas, no tiene ninguna lógica, ningún sentido. Absolutamente.